Música Ok, bueno aquí vamos a empezar con los cursos de programación en SQL que sería Structure Query Language lo que sería un lenguaje estructural para crear bases de datos las cuales son esenciales para combinarlas con programación orientada a objetos ¿por qué? porque podemos hacer consultas, podemos sacar datos, podemos hacer un chorre de cosas en la web, en tu computadora, en cualquier lado bueno lo primero que tienes que hacer es darle inicio e darle clic derecho a un espacio en blanco, propiedades y luego aquí ver el tipo de sistema que sería sistema operativo de 64 bits, el mío el tuyo puede ser el de 32 o el mismo que el mío aquí descargamos el que nosotros queramos, el de 32 o 64 bits según lo que soporte nuestra computadora bueno, aquí tenemos, voy a cerrar esto porque nos va a confundir bueno, aquí tenemos el de 64 que es el mío el que yo tengo que instalar, le damos doble clic esperamos bueno, aquí le damos que sí y luego le damos a dar next, 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 next y luego install next, acepto, next, next, next y install, pero yo no le voy a dar porque ya lo tengo bueno, ya cuando lo corran le van a dar clic aquí y luego iniciar todos los servicios le damos clic, clic, izquierdo izquierdo y luego mysql y luego console de mysql y le damos enter ya que no tiene ninguna contraseña y aquí creamos la primer base de datos que sería create data base y le ponemos, que le ponemos prueba 3 llevo 3 pruebas porque el video no se me ha grabado bueno, aquí punto y coma siempre punto y coma y enter data base prueba 3 era pegado y luego show data data bases punto y coma y luego use prueba 3 punto y coma data base changed bueno, aquí nos indica que ya estamos usando la data base y podemos hacer la base de datos y podemos hacer tablas y columnas y todo eso bueno, eso sería todo espero les haya servido y pronto habrá más sonríe y hasta luego bueno, eso sería todo yo no 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 no